¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Me ha dado un susto de muerte. Me lo imagino. He conocido a un vecino, Abel Turner. ¿Y? Tiene un sentido del humor muy especial. Los focos exteriores entran en nuestras habitaciones de arriba. Eso debe fastidiar mucho. No llevéis vuestras escenas íntimas a donde mis hijos puedan verlas. Quizá en otras partes eso sea normal y quizá deberíais vivir allí. Están pinchadas. ¿Has dejado esta puerta abierta? ¿Has visto a alguien? No, solo a vosotros. Ese hombre nunca ha amenazado vuestra vida. Y tiene el color a su favor. El azul. ¡Azle el arma! Tenemos que encontrar el modo de arreglar esto. O si no, ¿qué? Ya tengo focos. Está estupendo. ¿Qué coño estás haciendo? No me has pedido permiso para planchar esto. Venga, hagamos algo. Fuera de mi casa. ¿Quieres llamar a la policía? Te diré quién está de servicio. No nos iremos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Le dejaré sin trabajo, sin jurisdicción, sin casa? ¡Despasta! ¡Narma! ¡Soy policía! ¡Tienes que hacer lo que yo diga! ¡Quiere matarnos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Tienen suerte. Viven al lado de un policía. ¡No, no, no!